Este es empate el partido, un encuentro definitivamente no apto para Cardíacos. Interceptando el pase. Atento a que le lleve Isco. Para romper el empate se viene. ¡Y está gol! Están escribiendo la última página de esta historia. Puede ser el del triunfo. Y cuando nos imaginábamos que teníamos penales, Mario. Fíjate que hay que estar pendiente en todo momento. Cualquier cosa puede suceder. 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más.